¡Hola! ¿Qué pasa mi gente de YouTube? En este video te voy a enseñar a utilizar al completo el mejor módulo de todos los que tiene Good Lock Y estoy hablando de Theme Park Si no sabes ni de lo que te estoy hablando, ni de Good Lock, ni de lo que es Theme Park Bueno, no te preocupes que todo va a quedar explicadito en este video Yo soy Macatec y comenzamos Y en resumidas cuentas, Good Lock es una extensión de la capa de personalización Que tiene One UI en nuestros dispositivos de Samsung Y nos permite modificar o personalizar mucho más las funciones que tiene el propio sistema Y Theme Park es una de las aplicaciones o llamadas módulos internas que tiene Good Lock Y que nos permite, en este caso, cambiar el aspecto estético de ciertas cosas en nuestro equipo Que es el rey de los módulos Tiene en sí mismo funciones que nos dejan hacer otros módulos de manera independiente Aquí podemos hacer todo en uno Puedes modificar un tema en general Cuando tú aplicas un tema, se te cambia todo, ¿no es cierto? Entonces si yo le doy a crear un tema nuevo La parte de pantalla de bloqueo Los iconos Aquí mismo yo tengo para modificar ya panel de control Aquí hay distintos tipos de paletas de colores También lo mismo, podemos elegir Y aquí me muestra cómo se vería todo Dependiendo de si es tema claro o tema oscuro Lo cliqueo y si lo quiero aplicar le doy en April Entonces aquí me devolvió mi pantalla de inicio Si yo bajo, se me ve así, como yo lo acabo de modificar Y si ya no lo quiero, quiero volver al de predeterminado Lo desclico y le doy en un app O sea, desaplicar Pero eso no es todo También lo podemos hacer de manera independiente Para modificar el teclado Para modificar el panel de control Y que solo cambiemos el panel de control Y que solo cambiemos el diseño del teclado Lo mismo acá Si quiero modificar solamente los iconos Esto es muy bueno porque con One UI 4 Y el módulo Theme Park de Goodlock Por si no lo sabías Puedes instalar cualquier paquete de iconos del sistema Esto sí es exclusivo de One UI 4 en adelante Pero como bien sabemos Y como pasa con los paquetes de iconos No te toma siempre todos, todos los iconos Los iconos que no te los toma Porque tú le puedes poner alguna otra formita por abajo Le puedes poner un color, por ejemplo Para que coincida con el tema O ya más específicamente Por ejemplo Si doy a los tres puntitos Y pongo Change Icons Puedo modificar el icono en sí Esta por ejemplo de Nexo Wallet No me la reconoce Entonces yo podría apretarla Voy al paquete que estoy ocupando Y puedo buscar la imagen más parecida Que yo creo que iría acorde a esa aplicación Por ejemplo Ya que es una wallet Me salen varias wallets Así que podría por ejemplo esa Me parece como una billetera Para ponerlo como siempre Lo apreto Le doy en Aplicar Y así se me vería mi paquete de iconos De manera predeterminada en mi sistema Sin tener que instalar Nova Launcher Ni ninguna otra cosa externa Que me modifique todo el apartado de diseño de mi equipo Y el último apartado Que también es para modificar el aspecto visual Solo diseño De cómo se me vería esto La parte de volumen de acá Ahora que ya conoces Theme Park Déjame decirte que esto solo es la punta del iceberg Porque Good Lock tiene muchas otras funciones Y otros módulos que de seguro te van a interesar Aquí te tengo un video completito Mostrándote todo lo que puedes hacer con Good Lock Y absolutamente todos sus módulos Aquí, videito Y si no revisa en la descripción Que también te lo voy a dejar por ahí Pero ningún módulo puede hacer lo que hago yo Mira, yo hago magia Aparece un botoncito naranjotito Para que te suscribas Aprieta ese botoncito naranjote Te invito a que te suscribas Y acá tienes un video recomendado Pero primero suscríbete Y nosotros nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!